170 policías fueron enviados a la provincia del Guayas para reforzar actividades relacionadas a la emergencia sanitaria. Los uniformados pertenecen a las diferentes unidades. Fuerzas Armadas colaboraron en su traslado vía aérea. Son uniformados del grupo de operaciones especiales, del grupo de intervención y rescate, así como del GEMA y agentes de la judicial. En total 170 entre hombres y mujeres que respondiendo a una planificación fueron distribuidos a diferentes plazas. Específicamente a la ciudad de Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón. El estado de excepción vigente en todo el país limita muchas actividades, pero no todos colaboran. Hay puntos donde es necesario mayor presencia policial para controlar aglomeraciones que pueden convertirse en eventuales focos de contagio. Este personal pasa a reforzar la operatividad que se está generando en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. La crisis sanitaria no ha frenado los diferentes delitos. Agentes de la PJ trabajarán en ellos. Los servidores policiales antes de su salida fueron revisados por personal médico. Se apoyarán en las tareas del eje investigativo. A nivel nacional las cifras de personas procesadas deja ver que no hay colaboración. Hay detenidos sancionados por el toque de queda. Conductores de motos y vehículos también sancionados. 1.017 detenidos por incumplimiento al decreto 10-17. 3.429 sancionados por incumplimiento al toque de queda en su primera infracción. La restricción de circulación como que no deja los resultados esperados por las autoridades. También tenemos 3.457 conductores de vehículos sancionados. Y de igual forma 1.308 conductores de motocicletas sancionados. Estamos evidenciando cifras que muchas veces son mayores, inclusive a las de contagios. En Quito informó Iván Casamen.